Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Pues en este video les quiero dar algunos consejos sobre YouTube para que organicen mejor los videos que ustedes ven en la plataforma de YouTube. A lo mejor algún día te ha pasado que viste algún video muy padre, pero a lo mejor hace unas semanas o meses, y de repente se lo quieres compartir a alguien más y comienzas a batallar para encontrarlo. Bueno, te quiero comentar algo. Del lado izquierdo de la página de YouTube vas a tener este botón de menú, donde de manera predeterminada estamos en la parte principal, es decir, en la página de inicio de YouTube, pero más abajito tenemos lo que es la biblioteca. Todos los que iniciamos sesión en YouTube tenemos una pequeña biblioteca y debajo de biblioteca aparece lo que es el historial, es decir, todos los videos que has visto, tus videos, los videos que has subido en caso de que tengas un canal de YouTube, la lista de reproducción de ver más tarde y listas de reproducción que tú puedes ir creando, y hasta abajo están los videos que me gustan, a los videos que les das pulgar arriba. Te recomiendo que le des pulgar arriba a este video para que experimentes qué es lo que pasa. Ahora, le voy a dar clic aquí en biblioteca y observa que lo primero que me aparece en la parte de hasta arriba, voy a cambiar de escena, observa que lo que aparece en la parte de hasta arriba es el historial. Aquí puedes ver los diferentes videos que yo he visto, obviamente si tú entras a tu historial a lo mejor vas a encontrar más cantidad de videos, pero en el historial obviamente se va incrementando conforme vas utilizando lo que es YouTube. Luego está la lista de reproducción que es privada, que es ver más tarde, es decir, tú de repente te topas con un video, ya no quieres estar dentro de YouTube y le das clic para ver en más tarde. Luego tenemos las listas de reproducción que nosotros podemos crear, es decir, tú puedes crear una lista de reproducción para organizar cierto tipo de videos, por ejemplo, videos de animales y tú vas agregando videos de otros canales que te van gustando sobre la temática del título que le diste a la lista de reproducción. Y hasta abajo tenemos los videos que me gustan, a esos videos que les has dado pulgar arriba, ahí van a aparecer. En este caso voy a entrar a mi canal, me voy a la sección de videos y, por ejemplo, aquí estoy viendo toda la lista de videos que aparecen y de repente yo puedo ver que cuando coloco el cursor del mouse sobre los videos aparece en este botón de opciones de tres puntitos y cuando le doy un clic, puedo agregar a la fila, guardar en ver más tarde o guardar en una lista de reproducción en especial. igual cuando yo entro a un video obviamente aquí tengo el botoncito de me gusta y a la hora de que le doy clic en me gusta bueno, pues yo me voy al botón acá de menú de YouTube me voy a biblioteca y en la parte de hasta abajo donde están los videos de me gusta le doy clic en ver todo y observa que hasta arriba va a aparecer el último video que le di me gusta y hasta abajo va a aparecer al primer video que le di me gusta y obviamente acá tengo los tres puntitos donde lo puedo quitar de los videos que me gustaron o bien guardar en una lista de reproducción o guardar en ver más tarde esas son las tres listas de reproducción que de forma automática YouTube nos puede ir creando y es como podemos ir almacenando esos videos que nos van gustando o que estamos viendo constantemente pero tú también puedes crear tus propias listas de reproducción a continuación te voy a enseñar cómo crear una lista de reproducción y comenzar a agregar videos para eso me voy a ir a este canal en particular me voy a la sección de videos y observa que cuando estoy en la página principal de un canal como el que estás viendo aquí en pantalla si me voy hacia la derecha donde dice listas de reproducción comunidad, canales, acerca de y esta flecha hacia acá aquí tengo una lupa donde yo puedo buscar videos únicamente que están dentro de este canal en este caso le voy a poner por ejemplo la palabra ardillas y observa que me va a arrojar los resultados que contengan la palabra ardillas en cada uno de esos videos entonces yo aquí voy a seleccionar este primer video le voy a poner pausa y aquí tengo la opción de darle me gusta darle no me gusta compartir y acá tengo la opción de guardar le voy a dar clic en guardar y observa que lo puedo guardar en ver más tarde o en la lista que ya había creado que se llama que estoy aprendiendo y aquí abajito tengo una nueva lista de reproducción le voy a dar clic en la nueva lista de reproducción y en este caso le voy a poner videos de ardillas y le puedo hacer que esa lista sea pública o privada en este caso le voy a poner que sea pública para que las demás personas que entren a mi canal o a mi página principal la puedan ver y simplemente le doy clic en crear y ahora me regreso otra vez a la parte superior izquierda de youtube y me voy hacia lo que es mi biblioteca tengo el historial tengo ver más tarde listas de reproducción videos que me gustan y aquí debería estar apareciendo la lista de reproducción le voy a dar clic en actualizar tengo la opción ya de ver todo ah, esta es la de ver más tarde biblioteca ver más tarde aquí está listas de reproducción y aquí está videos de ardillas y la otra lista que estoy creando que se llama que estoy aprendiendo y ahora me voy a la parte superior derecha donde aparece el icono de mi nombre y aquí tengo la opción de tu canal le voy a dar un clic para irme a la página personal de mi canal y observa que aquí ya puedo ver que está la lista de reproducción que cree que se llama videos de ardillas y la segunda lista que cree que se llama que estoy aprendiendo y tú puedes crear varias listas y de esa forma tú puedes ir agrupando los videos que más te gustan en diferentes categorías si te gustan tutoriales pero de qué son los tutoriales si te gustan videos de risa de terror de suspenso de noticias así tú puedes ir creando tu propia colección de videos aunque no sean tuyos los puedes ir creando en tu propia página de YouTube y ahí puedes ir organizando mejor los videos que te gusta ver y a la hora de que le quieras compartir un video que te gustó mucho a alguien lo puedas encontrar de una forma más rápido bien espero que este video les haya sido de utilidad si tienen alguna duda comentario sugerencia por favor déjenla debajo del video y nos vemos en un próximo video gracias y hasta la próxima gracias